Estamos retornando mejores, más conscientes. Disfrutar de una Coca-Cola retornable significa más sabor en las comidas de los miércoles, en las cenas de los jueves o en las tardes de asado de los sábados, mientras ahorras y cuidas el planeta. ¿Qué tal si estamos abiertos a retornar en algo mejor?